Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta linda página que se llama CD Covers La cual ustedes pueden usarla para comprar Windows, licencias de antivirus, juegos y muchas otras cosas Por ejemplo aquí, Microsoft Windows 10 Pro, vamos a comprarlo, ya que está bastante barato Así que con el código de promoción que nos dan al registrarnos, lo solicitamos y nos dan un lindo descuento Ahí lo podemos ver y también podemos comprar con Paypal, Bitcoin, Visa, Mint, entre otras cosas Una vez que tengamos nuestra Key, vamos a activarlo, solamente hacemos clic en activar Windows Ingresamos la clave que nos llega a nuestro correo y listo, nuestro Windows está instalado totalmente seguro Así que, ¿qué les pareció? Echenle una mirada Bueno, bueno cabros, ¿cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rink and Receive Aquí hablando un poco más fuerte para que no suene la música de fondo Pero también traemos un procesador de China, ese amigo del chinito infunable como es conocido aquí en Chile Un procesador que solamente se comercializó allá, pero aquí lo traemos Yo sé que hay videos acerca de esto ya, pero dijimos por qué no hacerlo nosotros también Estamos hablando del procesador AMD Ryzen 3500X Es un procesador que tiene 6 núcleos, 6 hilos, tiene frecuencias desde los 3.6 hasta los 4.1 GHz Y tiene 32 megas de generados de memoria caché En realidad está bastante bueno aquí, lo tenemos probando con Zico, ¿cierto Zico? Es un procesador de la concha de la madre fabricado en 7 nanómetros Y tiene un TDP de solamente... ¡Eeeeh! ¡Sosenta y cinco! ¡What a TDP! Bueno cabros, esto lo vamos a probar en esta plataforma que tenemos acá Obviamente para sacarle todo su potencial tenemos esta linda RX 6800 de 16 GB de RAM También tenemos estas memorias que nos pasó el tío HyperX Que son memorias fantásticas que son a 4 GHz 4 GHz en memorias DDR4 con 16 GB También tenemos esta linda placa madre que es una MSI B350i Pro AC Que es una placa madre mini ITX que nos cumple con las expectativas como para hacer un video de esto También tenemos esta SSD de 2 TB para almacenar todos los juegos, todas las pruebas de rendimiento Entre otras mamadas Y también esta linda fuente de poder EVGA de 500W Y aunque no se lo crean, esta fuente se puede perfectamente todo este sistema que tenemos acá Y también está este cooler Ryzen Esto es solamente para los testeos, solamente para las pruebas cabros Y bueno, vamos a ver cómo se desempeña esto En realidad, cómo reaccionará este procesador que tiene 6 núcleos, 6 hilos Frente a los demás procesadores que hemos testeado Que la gran mayoría tiene 6 núcleos, 12 hilos Cómo quedará, cómo le irá en las pruebas de render Cómo funcionará en juegos Bueno, eso vamos a averiguarlo Así que cabros, vamos a las pruebas Y muy bien cabros, vamos a comenzar las pruebas de este lindo procesador en un render en 4K Como siempre lo hacemos aquí configurado en una calidad extremadamente alta Miren dónde quedó posicionado Bueno, quedó sumamente bien posicionado entre un Ryzen 9 de laptop Y un Ryzen 5 2600 La verdad, en pruebas de renderizado me sorprendió bastante Es un procesador que rinde muy bien De hecho, para tener 6 núcleos, 6 hilos, está buenísimo Aquí tenemos Tristy Mark, este es Time Spy Con un test de Direx 12 Y aquí lo tenemos con 11.536 puntos Lo cual rinde bastante bien Bastante, bastante bien Aquí tenemos también Cinebench R15 Y R20, los hermanitos Cinebench Y aquí tenemos una linda cantidad de puntaje En realidad, de hecho, yo me di cuenta que trae un puntaje mononúcleo bastante bueno De hecho, creo que las cosas están invertidas No sé por qué razón me digo que están invertidas las cosas Si el de la derecha era R15 y el del otro lado era R20 Pero aún así nos dejó claros que nos dio un puntaje mononúcleo Sobre todo que es muy poderoso Vamos a ver cómo nos rinde lo que es Performantez Ahí nos dio 13.650 puntos Lo cual está súper bien De hecho, es como que estoy diciendo lo mismo cada rato No me gusta hacer eso Pero bueno Cabros, vamos con el siguiente test aquí en juegos Shadow of the Tomb Raider Lo tenemos en gráficos medios En Full HD ¿Y cómo está esa media FPS? Tenemos una Verash de 124 Pero en este lugar, que es la ciudad escondida Hiram City, como le quieran decir ustedes Nos anda en media de unas 90 FPS cercano a eso Lo cual está fantástico Bueno, de hecho está muy muy bueno Aquí lo que sirve mucho es su poder mononúcleo Y yo pienso que 6 núcleos, 6 hilos En realidad para jugar te sobra incluso Está muy bien De hecho, creo que son pocos los juegos que utilizan bien más de esa cantidad Bueno, aquí tenemos Horizon Zero Dawn Y podemos ver que el procesador lo están exprimiendo bastante Cabrito Incluso está usando cerca del 90% De la RX 6800 Eso me impresionó Ya, y nos dio un average Un average De 132 puntos Lo cual no está nada, nada de mal De hecho, está buenísimo también el puntaje Cabros, lamentablemente Es como que me quedo con las ganas de decir Oye, le está faltando Pero en realidad, ¿saben qué? Puta, los juegos rinden bien Son procesadores buenísimos Lo que sí, este es un procesador Que compramos en Ebay De hecho en AliExpress también lo venden Como en 10 loquitas más barato, creo Y bueno, es un procesador que solamente se comercializó por allá en China Y ya creo que Ya creo que Alguna tienda lo debe haber traído acá a Chile Aunque creo que está extremadamente escaso Pero es un procesador que vale la pena Así como mencionar Aunque si lo comparamos con el Ryzen 3600 Que es un poco más caro Igual Bueno, ahí yo los dejo a decisión de ustedes El otro tiene más hilos Ojo con eso Ya Aquí tenemos Dirt 5 Que andó muy bien también De hecho, ustedes lo vieron Extremadamente fluido Se puede jugar muy bien De hecho, es un procesador ideal también Para monitores de 140 Hz Porque sí lo van a aprovechar Mientras tengan una buena gráfica Hablando de gráficas Ustedes saben Aquí Por muy bueno que sea el procesador Le está provocando un cuello de botella A la tarjeta de video Sí Es una excelente gráfica Para hacer cuello de botella ¿Ya? Pero Una gráfica que sea Para este procesador Podría ser una 30 La nueva GTX RTX 3060 Podría ser O también podría ser Por el lado de AMD Bueno, en AMD Se van a lanzar Se van a lanzar Tarjetas de video Nuevas ¿Ya? Pero en AMD De las que están Podría ser la RX 5700 Esa podría ser La 5700 XT Sería una excelente opción Ya que es un procesador Que en realidad no destiñe Miren el Fornicar Miren el Fortnite Uno cuando Siempre cuando se lanza Esa micro voladora Transantiago No sé como le quieran decir Siempre Se genera un poco de lag Y en este caso No lo hizo No lo hizo No dio ese lag De hecho Eso ya es impresionante Porque Muchos de los procesadores Que he probado Por buenos que sean Dan ese lag Ahí Miren ahí Como estaba batallando El psico Ahí con una persona Con dudosa procedencia No sé Es como un mono extraño Es lo ideal Ya Bueno pero está bien Bueno cabros El siguiente juego En testear Es Metro Exodus Y podemos ver que Si que anda muy bien Al menos en espacios cerrados Si está bien Pienso que Metro Exodus Deberíamos empezarlo a testear En lados donde Este más Abierto Allá en un espacio Más considerable Siempre nos quedamos aquí Con el inicio Pero al menos Les puedo dar fe De que si va a rendir bien Lo que si me llamó la atención Es que Metro Exodus Es sumamente exigente De tarjeta gráfica De bastante GPU dependiente Por ende estaba consumiéndose La gráfica Al 98% En parte 98% Ahí estoy impresionado Pero estaba dando Sobre 200 FPS Ya Recordemos que está Con una gráfica Hecha para estar En 4K Y bueno Aquí tenemos CSGO Aquí lo tenemos Y como nos anda Este juego Ya esta cosa Todo depende mucho De la potencia Mononúcleo De nuestro procesador Y aquí tenemos Una cifra de 250 FPS Aproximadamente Incluso un poco más Subiendo hasta los 300 FPS Me siento como Un puto comentarista De partidos O de Carrera clandestina No se Ya Y bueno El juego No lo teníamos En 1080p Y en gráficos medios Obviamente Para no hacer Ninguna especie De cuello botella Bueno Aquí tenemos Aceto Corsa Competiciones Este juego Lo tenemos en gráficos medios Ustedes lo pudieron ver ahí De hecho ahí abajito Ahí mi editora Igual puso Puso las cosillas Ahí para que ustedes vean En que gráficos está Y aquí va el auto De Ah De Steve Yo pensé que iba a decir Buadín Calavera Pero ahí tenemos Nuestro lindo auto 69 Así que Bueno El juego anda Muy bien Con una media De 146 FPS Rinde impecable Y te da Una sensación De realismo Esa Esa fluidez Con que anda Bueno pero fantástica Pero en ese juego Si que se notaba Un cuello de botella Por parte Del procesador Porque solamente La gráfica La estaban usando Como un 40% Bueno aquí tenemos Cyberpunk Y aquí podemos ver Que si el procesador Se está esforzando Miren es el primer núcleo Y el segundo Al 100% Pero aún así Dio cifras bastante buenas Pero tuvo una mínima De 41 FPS Bueno ustedes saben Que este juego También está un poco Mal optimizado Y bueno cabros Como les pareció En juegos Ahora si Vamos a Darnos Una pequeña conclusión Acerca de este proceso AMD Reilong 53500X Chuli 7 5 Que carajo Que carajo Están viendo en chino Mierda Bueno El procesador Viene de China Así se pronuncia En China Producción Pulea Larga Para decir una simple palabra Bueno Cabros ¿Qué les pareció El desempeño del procesador? La verdad Yo encuentro que está Muy bueno Sobre todo para juegos Se nota que está Enfocado más que nada En el ámbito Mononúcleo Porque beneficia mucho Los juegos Ya Pero igual encuentro El recorte De 6 núcleos 6 hilos Bueno igual Pudo haber sido 6 núcleos 12 hilos Pero por eso También debe ser Algún procesador Así como más Limitado Comercialmente Ya Cosa que no es Nada malo tampoco Ustedes vieron igual Como fue en productividad De renderizado Incluso Superió Superió A un Ryzen 2600 Cosa que no es Nada malo Yo antes usaba En PC de edición secundaria Un Ryzen 2600 De hecho era exactamente El mismo que había En ese modelo Del gráfico Y la verdad Rendía muy muy bien Y este procesador Lo superó Así que bueno Es un procesador Genial Que le va a servir Para todo Y lo bueno Es que está A un muy buen precio Yo aproximadamente Este lo conseguí En Ebay Si lo conseguí en Ebay Lo pueden conseguir Por AliExpress Creo que Por un precio Levemente menor Ya Creo que este lo conseguí Como en 130 mil pesos Que podrían ser Unos 145 dólares 150 dólares Aproximadamente Ya Pero es un buen procesador Vale la pena Y si se lo compran Aquí en Chile Obviamente Le van a meter La tula en el ojo Porque sale mucho más caro Que ese valor Ya Así que Bueno cabros Eso sería todo Espero que les haya gustado El desempeño De este procesador Y este video Por supuesto No se olviden de poner La campanita Que está ahí abajo Para que Youtube le analice Les notifique De todas las vergas Que estamos subiendo Así que Eso sería cabros Les mandamos un fuerte abrazo Para todos ustedes Pueden ser harto Y nos estaríamos viendo En el siguiente video Así que cabros Chao pescado Puta que rinde bien Esta wea Hermano Estoy cagada de sueño